La Iguana.tv La apertura de jornadas de actualización del registro electoral para la incorporación de venezolanas y venezolanos jóvenes que no están todavía incorporados al registro electoral de Venezuela fue otra de las propuestas que se presentaron. Todas las garantías fueron incorporadas para este documento que va a ser presentado ante el Poder Electoral, ante el Consejo Nacional Electoral, que es el único ente, según nuestra Constitución, que puede convocar eventos electorales de cualquier tipo y que puede elaborar el correspondiente cronograma electoral. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.